Queridos hermanos, cuando nosotros nos fijamos en la predicación de Jesús sobre Dios, encontramos dos características, la continuidad y la novedad. Tenemos en la predicación de Jesús sobre Dios una continuidad con el Antiguo Testamento, porque Dios nos habla de que hay un solo Dios, y eso lo conocemos al leer el Antiguo Testamento. Y ese único Dios ama a los hombres más que una madre a sus hijos. Es lo que nos dice hoy la primera lectura, un pasaje de Isaías. ¿Puede acaso una madre olvidarse de sus hijos? Pues aunque una madre se olvide de sus hijos, yo de ti no me olvidaré, dice el Señor. Isaías 49, 15. Dios nos ama más que una madre a sus hijos. ¿Qué hemos dicho en el Salmo de hoy? Dios es clemente y misericordioso. Jesús, en el Antiguo Testamento, está claro que Dios es uno solo y nos ama. Y Jesús, cuando hablaba de Dios, conectaba con el Antiguo Testamento. Jesús nos habla de un Dios que nos ama y que es uno solo. Y entonces viene la pregunta, ¿y cuál es la novedad? La respuesta la trae el Evangelio de hoy. ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? ¿Alguien me puede responder? Lo dice el Evangelio de hoy. Porque Jesús decía que Dios es su Padre y se hacía igual a Él. Y esta es la gran novedad, algo inaudito. Jesús trae una novedad inaudita. Ese único Dios que existe y que nos ama con pasión, ese Dios es Padre. Jesús es el Hijo y Jesús nos envía el Espíritu Santo. Esa es la novedad, la Trinidad. Y la novedad también consiste en que Jesús es quien nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos vivir esa novedad. ¿Y cómo vivimos esa novedad? En la misa, en la doxología, el sacerdote dice, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Esa es la novedad. Vamos al Padre en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Eso hay que vivirlo todos los días. Todos los días hay que vivir por Cristo. Cristo es el único que nos lleva al Padre. Todo lo que hagas, hazlo por Cristo. Únete siempre con tus sacrificios a Cristo. Si no, esos sacrificios no valen para nada. Todo lo que hagas, hazlo por Cristo. Todo lo que hagas, hazlo con Cristo. Cristo es tu amigo. Todos los días, hermanos, hay que experimentar la cercanía de Jesús. Y todo lo que yo haga desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo que hacerlo con Cristo. Porque si no lo hago con Cristo, eso no vale para nada. Y todos los días tengo que vivir en Cristo. ¿Qué significa esto de en Cristo? Que debo incorporarme a Cristo, participar de la vida de Cristo. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Hay que estar incorporados a Cristo. Todo lo que yo haga, debe tener como cabeza a Cristo. Porque si no tiene como cabeza a Cristo, no vale para nada. Esa es la gran novedad que vive un cristiano. Todos los días vive por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ya lo decía San Felipe Neri, si quieres algo y no es Cristo lo que quieres, no sabes lo que quieres. Si haces algo y no lo haces por Cristo, no sabes lo que haces. Queridos hermanos, eso se llama vida cristocéntrica. Pidámosle a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, que nos ayude a vivir todos los días esa gran novedad. La novedad se llama Jesús y yo tengo que actuar por Cristo, con Cristo y en Cristo todos los días de mi vida. Que así sea.